El viernes es la hora de la tarde, aquí en el boulevard de la ciudad de Santiago de Cali. El viernes es la hora de la tarde, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. El viernes es la hora de la tarde, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. El viernes es la hora de la tarde, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. El viernes es la hora de la tarde, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. El viernes es la hora de la tarde, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. El viernes es la hora de la tarde, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. El viernes es la hora de la tarde, aquí en la ciudad de Santiago de Cali.